Hey, mira, ahí está, otra vez, y tiene un paquete para la vecina, ¿qué será? No sé, yo lo único que sé es que ella siempre vive de paquete en paquete, pero hay que dejarla ser feliz, vamos por la casa. No, 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 ¿cómo que para la casa? ¿A qué? Nosotros no tenemos ni siquiera que comer, y de seguro en ese paquete puede haber algo valioso, mejor vamos a hacernos pasar por la vecina. Ay no, Marielu, me da miedo eso, no, 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 no. Miedo, miedo me da, me está con la barriga vacía, vamos. ¿Y a dónde estará esa señorita? ¿Se le ofrece algo? Hola, yo ando buscando la señora Minerva Miramal. Ah, pues soy yo. Ah. Entonces, mire, le mandaron este paquete, lo que pasa es que yo soy nuevo, es mi primera vez, y estaba un poco confundido. Necesito, por favor, su identificación. Pero la verdad es que sábado no son fáciles, di que que ella es Minerva, una señora que salió ahora mismo. Eh, eh, disculpe, es que sí, precisamente noté que es su primer día, porque es que acá todos los mensajeros me conocen, y siempre me entregan los paquetitos. De ser así, entonces, yo se lo voy a entregar, mire, es una tablet, solamente tendría que filmarme. Agárreme. Ah, eso es tan amable. Recibiendo la pertenencia de ella. No, no, pero esto yo lo tengo que grabar. ¿Tiene novio usted? No, no, soy soltera. Eh, anótame su número ahí, y yo vengo más tarde. Claro. Fílmeme aquí primero. Claro que sí. Lo bendigo, Minerva. Y acá, le voy a dejar mi número. Wow. Qué linda su letra. Qué lindo su número. Déjeme entregarle. ¿Puede doctora, verdad? No, no, me encanta. Tenga. Muchas gracias. Es usted tan linda. Amiga, serías tan amable de acompañarlo a la salida, no vaya a ser que se nos pierda esa belleza. Por aquí. Marieli, mira, no me gusta nada esto. Mejor devolvamos eso, que el mensajero no va tan lejos. ¿Devolver qué? No, señor. Mira, nosotros tenemos mucha necesidad. Y con esta tablet, nosotras podemos pagar la casa, podemos comprarnos ropas e irnos a fiestar. ¿Cómo tú crees que yo lo voy a devolver? Sí, yo sé que tienes razón. Pero si agarramos y nos quedamos con eso, también podemos mantenerlo en un problema. ¿En cuál problema? Nadie nos está viendo. Por Dios, deja de ser tan pendeja. Mira, el mensajero todavía va a ser que el bobo ese. Vamos a devolverla, por favor. No, no te preocupes por el mensajero. Yo a este, cuando me llame, lo embobo y estoy segura de que no va a comentarle nada a nadie. Mejor vamos a vender esto antes de que nos salga más tarde. Ok. ¿Y tú? ¿Qué te pasa? Recoge la escoba. Estúpida. Vecina. Ay, ¿cómo está vecina? Bien, ¿y usted? Ay, pues aquí que vengo hace un momento del... Una pregunta. ¿Usted no ha visto si ha llegado un mensajero aquí a la casa? Yo creo que sí, que yo vi a alguien que la estaba buscando. ¿Pero usted está segura? O sea, ¿sí o no? Sí, alguien la estaba buscando. Yo creo que era el mensajero. ¿Y no le dijo nada? No, no, no. Yo solo lo vi de allí, como que la estaban buscando, pero no sé decirle, ¿no? Ay, Dios mío, lo que pasa es que él me tenía que entregar un paquete. Entonces, me desesperé y fui a la mensajería a ver si lo tenían, pero ya me habían dicho que ya se había ido con el paquete. Ah, sí, seguro fue eso. En lo que usted se fue, entonces ahí él vino. Bueno, permítame entrar a mi casa ya para llamar y ver. Entonces, decirle que ya estoy aquí. Hola. Buenas. Yo ando buscando a una chica alta, fuerte, ella, que vive aquí. Yo vivo aquí, pero ¿usted no es el mensajero? No, no, yo. ¿Tú crees que esa pinta es de mensajero? Lo que pasa es que tengo casi una novia que vive aquí. No sé si es su prima. ¿Una novia? No, yo creo que se está confundiendo. Bueno, dígale a ella que está aquí el chico de esta mañana, por favor, dígale. Pero que le diga a quién, no entiendo. No me la esconda, por favor. Dígale que le traje un regalito, vaya. Por favor. No, pero discúlpeme, es que no lo estoy entendiendo. ¿De qué usted me está hablando? ¿Usted me quiere decir que usted vive sola ahí? Sí. ¿Será que me confundí? Está bien, disculpe. Parece que más adelante. Ah, sí. Está bien. Pero la gente hoy en día está como loca. Déjame volver a llamar. No estoy de acuerdo con eso todavía, Einstein. Pero mira todo el dinero que conseguimos porque vendimos esa tablet. Pero dinero sucio. Es más, yo no creo nada de eso, ¿oí? Ah, o sea que tú no quieres dinero. Es que está mal, no vamos a mantener un problema. Tomamos algo que no era nuestro. Bueno, tomaste porque yo no tuve nada que ver. Pues está bien. Como tú no tienes nada que ver, yo no te voy a dar un solo centavo del dinero que recibí por la table. Y te aclaro, de ahora en adelante tú vas a buscar dónde estar. Porque yo no puedo vivir con una persona que no apoye lo que yo hago. Para que las dos estemos bien. Pero si está mal, tú tienes que entrar en el mar y el que está mal. No podemos seguir así. Vamos a buscar un trabajo en otro lado. Y vamos a devolver ese dinero. Vamos a buscar esa tablet, por favor. ¿De trabajar? Yo no, mi amor, para nada. Y esa tablet yo no la saco de ahí. Ya yo la empeñé y ahí se va a quedar. Y tú, ve buscando dónde te vas a quedar porque ya yo contigo no voy a andar más nunca. No quiero ser tu amiga. Yo ahora estoy puesta para mi negocio. Y ese mensajerito me va a seguir dejando mucho dinero. Bye. Pero, madre, yo voy a ir a la mensajería ahora mismo. Porque como yo vienen y me dicen a mí, que supuestamente entregaron cuando yo no he recibido nada. Vecina, hola. ¿Cómo está, vecina? ¿Y usted? Dígame, a ver. Mire, yo estoy muy molesta ahora mismo, vecina. Voy a ir a quejarme a la mensajería porque ellos me están diciendo que entregaron mi paquete. Pero yo no he recibido nada. Entonces, voy a ir a ver qué es lo que me van a decir con eso. Bueno, vecina, le voy a decir algo. ¿Usted cree que si yo le digo algo, usted me guardaría el secreto? Claro, vecina. Mire, lo que está pasando es que el otro día cuando yo le dije que vi el mensajero, las vecinas de allí como que recibieron el paquete suyo. Pero, espérese, ¿cómo así que ya recibieron mi paquete? Así es. Porque yo escuché que dijeron su nombre y ellas firmaron y todo. No, pero es que la gente, no Dios, es que yo no lo puedo creer todavía. Bueno, yo no le dije nada porque pensé que usted como que le había autorizado algo para que recibieran porque yo vi que ellas firmaron y se llevaron su paquete. No, es que yo no autorice nada de esto, pero gracias, vecina, por decírmelo. Yo sé lo que voy a hacer ahora. Tranquila. Gracias. Está bien. Ay, vecina, qué bueno que la encuentro. Yo necesito hacerle una pregunta. ¿A mí? Sí, claro. Dígame. Yo quiero saber si es verdad que usted recibió un paquete esta mañana que era mío, claro. Pero la pregunta me ofende, vecina. O sea, ¿usted cree que yo tengo la necesidad de recibir paquetes ajenos? No, a mí me llegan mis propios paquetes porque yo tengo un hombre fabuloso que me manda de todo. Ah, ok. No, lo que pasa es que yo necesito cerciorarme porque hay un redo raro aquí. Que mi paquete supuestamente me lo trajeron, pero nunca me lo entregaron. Ah, pues mire, precisamente viene a preguntarme a mí por qué será. Pregúntale a las demás vecinas. Yo no sé. Llame al mensajero. Busquen la compañía. Haga lo que tenga que hacer. Pero yo de eso no sé. Con permiso. No se preocupe. ¿Y tú para dónde vas? Pero ya suelta, ¿por qué te pasa? ¿Y qué es lo que pasa? Para que ella diga la verdad. Que ella estaba con ella cuando yo la vi. Que ella le entregó... ¡Cállese, vecina chismosa! Y ella no tiene nada que decir. Pero ven acá. Ese señor yo lo había visto. ¡Au! Pero... Eh... Disculpe. Yo sí soy... ¿El mensajero? Él le entregó las cosas a ella, pero yo no tengo nada que ver. Usted sí, porque usted estaba ahí. Pero no tengo nada que ver. Nunca estuve de acuerdo. Qué interesante. Entonces usted es el... Su dicho mensajero que me dijo a mí que no era mensajero. Y le entregó mi paquete a la vecina. Yo le voy a explicar qué pasó. Ella lo engastuzó. Fue ella lo engastuzó a él para que le entregue el paquete. Tú me hablaste mentira. Me diste un número equivocado. Yo te estuve llamando. Te compré un regalo, un bizcocho. Ay, papacito, pero dámelo, ven. Ay. Descarada. No, pero qué descarada. Me van a botar del trabajo por tu culpa. Entonces, el paquete era de ella. Y yo, confiando en ti, te lo entregué a ti sin pedir la identificación. Ahora tengo problemas en mi trabajo por tu culpa. Entrega el paquete a ella, por favor. No, y no solo eso. Yo voy a ver cómo ustedes los dos van a hacer. Porque yo no voy a dar un peso. Tú busca el dinero de donde sea para tú pagar ese paquete. Y ya yo te reporté en la empresa. A ver qué van a hacer contigo. Porque algo como esto no debería de estar pasando. Te lo dije. Te lo dije que no hicieras nada. Que no le tocaras eso. Que no ibas a meter en problemas. Te lo dije. Y ya ves, mira, el lío que te metiste. Y lo metiste a él. Estoy segura de que fuiste tú la... Fuiste de Bocona a buscar a esta otra. No. La Bocona es ella. Aquí nadie es Bocón. El punto aquí es que tú lo hiciste mal por coger algo que no te pertenece. Y usted lo hizo mal por no verificar quién era la propietaria del paquete. Entonces, miren a ver cómo los dos lo van a hacer. Porque yo no voy a pagar nada. Así que... Yo tampoco. Voy. Bye. Yo confío en ti. Yo creía que sí, de verdad, yo te interesaba. Claro que sí, muñecote hermoso. Tú me interesas mucho. Lo que pasa es que... No me pongas la mano más. No voy a perder mi trabajo por tu culpa. Si me llaman, te voy a denunciar inmediatamente. Por favor, no. Devuelve el paquete. O si no, vas a ir a la justicia. Por favor, no. Yo no te voy a tapar más. Es que yo no puedo. Yo el paquete lo empeñé y con el dinero... Pague la casa, por favor. No me denuncies. No creo en una de tus palabras. Porque eres una engatusadora. Busca el paquete y entrégalo. O si no, te voy a denunciar. Yo no voy a perder mi trabajo, eh. Tienes hasta mañana para hacerlo. No. No. Eh, espera. Muñequito hermoso.